nada vamos a ver la torrecita a ver si podemos hacer en un videito lo que serían los 10 primeros pisos que supongo que no se han complicado quedé en el piso 20 mirando a los ojos amajito quedaste porque paraste ahí o porque ya y si notaste que la cosa se ponía a peliaguda no sé si son bien limitadas las gemas si básicamente cada evento sacas como una multi y parece que en jp suele haber unos tres eventos es malo que rasquen por otro lado pero poquita cosa ok nos han puesto 50 pisos pero sí que nos vamos a dar de bruces contra pared en algún momento porque nos están rusheando cosas pero claro cuando yo le sacaron la torre nosotros o sea ellos ya tenían rango hasta 12 o hasta 13 ya digo tampoco hay problema porque como no se va pues más adelante pero que sí que va a haber un momento en el que nos vamos a dar una hostia nos vamos a quedar finos no la queda igual bueno eso está bastante bien en verdad que se consigue dinero necesito dinero a grandes cantidades en la vida real y en el juego eso rojo bueno aquí pues el piso 5 he estado mirando y sí que he visto algún vídeo hablando de pisos secretos lo que no he visto es una guía normal escrita sabes que te digan los pisos las plantas con pisos secretos son estas, este y esta pero tiene pinta de que son cada la 5, la 15 entonces igual también la 25, la 35 y tal querría subir un poco más la memoria de yo y lo bien que podría hacer yo mis plantas con una momo aquí en lugar de esta yo sigo con mi ataque vale yo sigo con mi ataque bueno yo sigo con mi ataque vale 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 furo conta furo conta otra vez ¿qué que es eso? vale 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 Te desinstalo del juego Una torta Sonando a 50.000 Tal como entra va a salir para subir habilidades Bueno, esto en verdad puede estar muy bien también Para la cuenta Smoore Me falta de todo para ir subiendo habilidades y para subir más niveles Cual puede estar dura pero teniendo la momo igual sí que puedo hacerme algo Guay a triple buffer y que pegue Yuta como padre borracho No 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 Esa 4. No sé por qué sale aquí esto de configurar cuando está cargando pisos. Ah sí, con el mismo tipo. Igual en lugar de pegar en área me rentaría más pegar en unitarios para ir quitándome los de encima rápido. Al final los mato todos a la vez. En el mismo turno. Sí que me rentan matando gente para que me pegaran más gente. Bueno, turno 1 yo creo que está bien pegar así. Más que nada para meterle el debuffo ese. Me han dejado tonto a la gente. Esta memoria carga rapidísimo. Es una porción. No hay ni idea. ¡Bien! No hay ni idea. Imagínate en ese repuesto. Creo que está perfecto. Más que no hay, pero muerta de ataque. No hay ni idea. Con un área. Con un área metiendo el otro bufo lo matará. Metiendo triple Haré aunque le quede todo suave Que lo matas O al 5 que es el que tiene piso secreto No dices nada o lo sabes o nada Bueno, claro, los que tendrán secretos Serán siempre cuando sea un enemigo especial Porque todo lo que hemos luchado hasta ahora Han sido pochos Este es el primero que nos encontramos Que es especial, que sale la historia y tal Y para este tenemos que enfrentarnos Con un Yuji Pero da igual el hitador Puede ser el R, puede ser cualquiera Lo dejamos en la banca Y debería salir El poso especial Dejamos en la banca para que no moleste Yo creo que voy a empezar igualmente Haciendo Confiado Vamos a la amenaza Vamos a la amenaza Tiene que ser el movimiento. Debería de la posición. ¿Puedo hacerla? Seguir de la posición. ¡Esclaro! 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 ¡Girron! ¡Esclaro! ¡Esclaro. ¡Esclaro! ¡Esclaro! ¡Señor! ¡Es posible! ¡Tlele al rabo! No hace ni falta tirar la noche, por ejemplo, por simple disfrute. Es interesante también que son fragmentos para dupe, hay que juntar nueve y diez, con el pase de hecho dan dos en teoría en nivel 25, hasta que no los vea no me lo acabaré de creer. Es decir, ¿el piso secreto dónde está? Es como un adosado. Y te dice aquí, al desbloquearlo te dice cuál era. Vamos a ir al secreto, que además te da otro fragmento. Ya podemos usar lo que sea, y de verdes. Y de verdes, eso va a ser resistente a rojo. Mejor, vamos a ir. A ver, vamos a ir. A ver, vamos a poner. A ver, vamos a ir. He dicho también salir en anime. Me quiere sonar, pero no sé. Se ha liado, ¿no? Lo estoy imaginando. He aumentado el daño. He aumentado el daño. Me parece a los que soltaba a Yichi cuando se iban a Junpei. Ah, sí, puede ser, ¿no? Que lo dice. Ok, ya tenemos además fabul. Y esto es de cuando, del capítulo en el que Goyo destruía tres ciudades por eliminar a un bicho de mierda. Se tiraba tremenda Genkidama para matar a una hormiga. Coño, una arañita en la pared. Destruye cuatro edificios. No estuvo mal, pero si tú no hiciste nada. Vale, y en teoría ya hasta el 15 no habría pisos secretos. Que ahí el que hay que meter es al todo. Eso seguramente quedará en otro vídeo. Vamos a dejar este vídeo en el 10. Ah, y esto ya pide en verde. Si pide en verde en estos cinco pisos supongo que me rentará más el Goyo. Lo bueno de estos pisos es que, claro, son siempre una oleada, aunque sea. El problema muchas veces de Goyo es que se vayan. Pero si son solo una oleada, si siete turnos se dan. A ver, chicos. Agufar. Que Goyo cargue ulti. Y que tiene tremenda Genkidama. Vamos a pegarla hoy. Pero no me arrastra. Pero no me hagan es de. Junta. Que vida. Y que tiene tremenda. Un poco más sobre la locura. Pero no me hagan es una cosa diferente. No me hagan. Aquí, o sea... Quiero que hayas juntas. Ahora me lo juro. ¡Bueno! ¿Pues ha hecho el chaval? ¿Pues ha hecho el chaval? ¡No! Aquí sí que da igual... No hay que cumplir condiciones, ¿no? ¿En serio te has quedado al medio? ¿O me han aquí bajado...? Ah, que además me lo habían dejado bobo. Que basta, ¿eh? ¡Ya basta, panda de malandrines! ¡Aca! ¡Suscríbete! ¡Esto es el primer lugar de la corrupción! ¡Suscríbete! ¡Date de la corrupción de artículos! ¡Rica! ¡Las gracias! ¡Ya no haremos nada! ¡Ya no haremos nada! podremos haber ido matando al principio alguno como yo en lugar de tirarle solo buffos pero es que es una cosa porque claro si dejas de tirar buffos después los pierdes para ulti 7 creo que el video se va a quedar como en 30 minutos no encontramos 10 pisos no tiene pinta igual nos quitamos un bicho esto pero no se si los mataremos sin buffos vamos a tirar los buffos de toda esta gente poca cosa medio PS igual haciendo un poco de esto nos cargamos antes de la ulti y tampoco va a necesitar mi primo y de hecho no me voy a esperar ni algo es muertisimo verdad una gana de que anuncie en el pit y va a poder tirar mis timidillas por ahí claro se me ha juntado todo entre claro que no me lo quieren dar y que no vaya pity me voy a poner a gastar para que vayan totalmente a fondo perdido pero bueno de todas formas aquí como tampoco han sacado la multi de pago no el pit como se nota la diferencia aunque novara es buena y litadori también está bastante bien y tal como se nota la diferencia entre llevar a goyo pisos en los que lleva a goyo o a yuta o comparado con los otros vamos a hacer un poco de todo un reflejo cargamos un poco de buffos porque no creo que se lo carguemos ataque y después igual si que atacamos el yuji debería más o menos servir los pisos verdes y tal ahora mismo de hecho en la unidad hasta que salga goyo la unidad perdes más fuerte pero bien tuve que hacer red word porque me da cuenta murió el problema claro ese casi tiene pinta de que el juego sea re-roll el videojuego de un re-roll a otro que sí que dicen que el último re-roll óptimo probablemente sean estos de ahora, intento hacer re-roll por Yuta Goyo y Momo igual da tiempo a que haya algún otro re-roll que todavía sea mejor que este porque claro, el banal de Yuta dura hasta el 25 el de Goyo hasta el 27 o el 28 el de Momo creo que dura dos semanas igual se juntan todavía con algún banner más, aunque bueno, supongo que de venir algún banner más, vendrá cuando se vaya el de Itador y Momo ¿no? who knows a ver, piso no, a ver dos ranitas se están viniendo allá arriba, eh vamos a ver el cc me calman como una vez y ahora y ahora me calma me calma se me carga mucho antes pero es inteligente usar la memoria para cargarla este también rápido realmente tampoco hace mucha falta un copio mi trabajo me costó llegar hasta la 247 para sacarlo por primera vez y después con tres enclaveres single le saca el dupe el dupe el personaje salió muy caro el dupe es muy barato 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 vale y este llevamos 25 minutillos de vídeo este es el último que vamos a hacer en este vídeo el episodio que no sé qué es lo que nos deparará y tiene el el segundo sello primero nos lo han dado gratis el primero que nos dan aquí y el segundo de nuestra cuenta es este y es el el bobo este que da igual que el otro boss tiene 51 igual podría venir bien aquí el inumaki pero bueno lo malo que claro no nos va a dar no vamos a poder cargar rápido la ulti de ah no tiene ulti decía que no vamos a poder cargar tan rápido a este señor porque no hay no hay minions a los que matan cargarlo un poco simplemente cargamos esto en turno 2 o en turno 3 le empezamos a pegar que si no jode con el dominio la verdad cargad como padre borracha además que no tiene ni ulti claro no tiene ni ulti para ganar porque también lo malo del boss especial es que no solo te tira el dominio con la ulti sino que ya empieza con el dominio ya cargad eh vamos ya no tengo yo aquí como para resistir mucha cometida tiene pinta pega gollo que se lo merece a él le gusta que tiran la ulti ya por lo que por lo que podamos hostia ¿no? que si lo matan de gracia facilito a él le tiró la carta me he hecho los 10 premios pistos bastante free to play con gollo y yuta eso si pero los support todos R y SR tampoco hay otra cosa yo creo que todos podemos hacerlo porque todos deberíamos tener a yuta y absolutamente todos deberíamos tener a gollo así que por aquí dejamos lo que es el videito seguimos con el directo pero eso los primeros pisitos no se si darle vamos a cortar el video y ahora vemos si le doy el sello yo creo que si le doy el sello sin miedo al éxito vamos a mirar ahora una cosilla así que nada dejar un like comentario suscripción y nos vemos en próximos videos adiós